Pero nada estamos aquí. Ok, este es un botón check. Vamos a poner Beto contra Rave. Vamos a tener una clásica Cloud contra Game & Watch Match y Zorro ya no me acompaña. Este es... Losers qué? Losers qué? Yo-Yo? Es raro ver. Sorry. Pero lo que era Beto en luce round 3. Claro que casi nunca pasa, pero los upsets han comenzado el upseteado por Tarek más adelante del azul. Muchachos, ¿podemos hablar por allá? Gracias. No, mira, tenemos a Jhuda. A ver si Rayo y no se suicida. Ah, ya perdí. Y tu gaster nena Jhp. ¿Qué? Dijo a Chavo, trabaja vinico. Volvió. Ok, bueno, Jhuda se fue para el coño. Tenemos a Access Beto contra Rayo. Merga, ¿de dónde sacó el 100%? ¿Cuál va? Eh, perico, interacciones. Yo-Yo es de esos cuadros. Las panquecas, está enviado las panquecas. Ahora sí lo saben. Roma, 23 de año. Gratis. Esa es la vaina. Estás tirando ataques en vez de quedarse paciente esperando. Esperando el approach. Y otro está... Ah, para que se haga cerca. Se está infeiciando bien o... Fuera del rey, es claro. Verga, lo trucio. Oh, Dios, una silla. Buena silla. A ver, eh, si Yo-Yo intenta hacer... Yo-Yo, pero no es que también no se queda a una distancia que sea peligrosa para Gaming Watch. Le salió a ser sólido 1, que no hace nada. Yo le saca un stop completito de esta... Pero ya sé... ¿De qué? Vamos, pero ese tec es primer grado, es mal. También, también es como... No... Yo no entiendo a veces que está practicando. I don't know. O a ver... Uy, he llovido. No entiendo... No, sí. ¿Viste a los vainas? El juega mucho el juego, marico. Y yo no veo que es lo que está practicando, ¿sabes? No lo veo mejorando, pero... Se está muy arreglado. Ay, se ha murido. Casi vamos a ir muy de arriba, y le faltan todas las de abajo. Sí. Literalmente. No. No. El problema es que la falta de esas cosas de abajo, hace que esas cosas de arriba que están... No las estás ejecutando. Porque nunca encuentras el problema. No hay 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 problema. Es... Bueno, la spacing es medio, ok? Decente. Pero ojajaja. Creo que es más que nada el tempo, que no lo tiene bien. El tempo es... Te toca a ti y me toca a mí, me toca... This dude really changed the world. ¿Qué pasó? mi hermana en Cristo supongo que supongo que se acabó que se acabó ya como que ya la dio pues ese masoquismo saliendo a flote bueno ya lo hizo más a mí a ver que logra hacer el problema de Chrome es muy es que es muy apurado y tal pero si no sabes tipo mantener tu distancia y ir apurado que la ves más tipo pared pero el anterior no fue de todo bien es que el quiere ir yo entiendo marico porque no juegas Rod y Rod si es bueno para ir otro malo le hace cross un poquito medio skitch agarrón perfecto la silla que no sale ahora si salió la silla al borde que se va y la silla se la lleva si yo creo que Yoyo solamente está intentando lo único es que sí se arma pero lo peor es que el gamewatch puede llegar a la cama entonces es como bueno capaz sirve capaz no ok no le conecto porque hacia ahí estás en esta situación incómoda y te vas a volver a poner ahí coño parece un un boss del soul ataca ataca y se da cuenta eso pudo ser peligroso que punis más raro pero bueno lo logra eso llegando y le revesan y se murió incendio a ver que hace este carajo los jump backers un otro gallo uno y por eso sirvió además que él no ejecuta bien eso está bien que grande tenga en tu culo buen timing ahí del Smas o sea le pegó con la Island Boy a ver nuevamente el fer no llega porque no es que ya ahí no deberías ir a buscarlo donde está deberías tener paciencia debe decir está en la plataforma caído bueno reacciono a cualquier vaina que vayas a hacer y si no lo pego bueno pero estoy safe hay porque completar el RECA no entiendo el fer medio chimbo porque tiene las hitbox ahí de y ahorita un sillazo paquecas ya ok y ahí mucho porcentaje las paquecas van a conectar porque allá arriba no tiene invencibilidad un poco de paquecas pegamos el NERC que le hace antiaéreo y aquí van a verlo está bien no joder ese AirDutch sin boas AirDutch bre no joda rabi no joda yo-yo no joda